Y bueno, aquí estamos chicos en la otra guía que la voy a llamar farmeo de partículas doradas. Las partículas doradas, como bien sabemos, nos van a servir para elevar los ítems dorados, lógicamente, y esas partículas se almacenan aquí en nuestro altar. Aquí están, yo tengo 11.000 partículas doradas, pero definitivamente voy a necesitar muchas más, porque he empezado a conseguir el set nuevo, que me va a dar mucho más defensa y mucho más poder. Aquí en el herrero, estoy elevando ya el pantalón, como pueden ver, del set dorado, y en mi almacén tengo los guantes de este set, que es el que voy a tener, si es que es posible, esta semana. Para poder subir sus dos estrellas que tiene, necesito partículas doradas. Yo tengo 11.000 partículas doradas en mi altar, con una capacidad de 29.000, quiere decir que tengo que buscar muchas partículas doradas. A ver, acá también me está faltando una misión, hagan las misiones diarias, es una forma muy bonita de ganar ítems. Yo he ganado muy buenas cosas en las misiones diarias, por ejemplo, este collar lo gané en misión diaria, este anillo también, lastimosamente, este collar lo gané después del anillo, y es por ello que solo el collar es dorado. Y bueno, a ver, vamos a meter estas dos piedras acá, les recuerdo señores que siempre hay que tener activa esto, ya, yo le abrí los tres porque en realidad necesito mucho maná, mucho, exageradamente mucho maná. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Hemos salido para farmear partículas doradas. Level 2 de 10, muy bien. Ya, como les estaba diciendo, las partículas doradas sirven para elevar las ropas, así, a sus dos estrellas. Yo ahora mis ítems que los tengo al nivel máximo Ya no los puedo seguir subiendo Son mi casco, mi pecho, mi guante Y este anillo que lo tengo al máximo ¿Cómo saber que está al máximo? Pues ahí está Al máximo 10 de 10, 2 estrellas, ya no se puede subir más Y es por ello que necesito otro nuevo set y es por eso que lo estoy buscando Entonces, tenemos que farmear partículas, vamos a ver Bueno, yo siempre cuando salgo a farmear me voy con el inventario vacío Así como pueden ver, sin nada de nada Solo me llevo pociones por si las necesitara ¿Por qué estoy llevando pociones? Porque no voy a farmear en los mapas donde es muy fácil Conseguir las partículas doradas Voy a farmear en un mapa Donde voy a conseguir mi set nuevo que estoy subiendo A ver, vamos a subir esto más Y listo, guardamos esta pieza Y nos vamos Ahora sí Tengo pociones, tengo mi equipo completo Y nos vamos a farmear Las partículas doradas, como podemos saber Las vamos a encontrar siempre en las mazmorras Bueno, en las mazmorras no vamos a encontrar las partículas Vamos a encontrar la ropa Que vamos a desintegrar Para sacar las partículas doradas En los dos primeros mapas, que son estos dos Definitivamente no vamos a encontrar nada de partículas doradas Porque aquí solamente caen Podría ser en esta última Pero sería una pérdida de tiempo Porque son ítems muy mediocres Acá también No vale la pena Como pueden ver Acá tengo 332 llaves Que no me interesan Porque no pienso regresar a estas mazmorras ya Y acá tengo 268 llaves Que no me interesan tampoco Las llaves señores Se van a farmear Siempre Que ustedes Hagan los mapas Van a encontrar llaves Esas llaves Les van a servir para Entrar a las mazmorras Y en las mazmorras Vamos a encontrar Ítems de nuestra utilidad O Vamos a encontrar Ítems Dorados Que vamos a fraccionarlo después Para poder Elevar Nuestras Nuestras ropas Mejores ¿No? Y bueno Aquí yo por ejemplo En este mapa Tengo 308 llaves Que me van a servir En algún momento Porque aquí saco Espadas De 3 estrellas Del primer set Aquí saco Aquí tengo 143 llaves Donde voy a sacar También Espadas Del segundo set Estas espadas Estas espadas Me van a servir Para elevar Los cintas Yo siempre llego Hasta el final Al final Recién solamente Farmeo lo último Que son las espadas Que le dan Buena Buena probabilidad De De yun Que me Por ejemplo Esta me da 6.855 6.855 Está bien Es muy buena E incluso Con estas Con estas Armas Yo podría elevar Fácilmente Mi arma Que tengo Que es bien costoso Subir Pero no No estoy ahorita Buscando Esta me da 4.500 Es bastante Es bastante La capacidad De elevado De yunque Que me dan Estas Armas Bueno Aquí en el puente Tengo Todavía 33 llaves De Esta arma De 3 estrellas Que me da 9.116 De yunque Y tengo 490 llaves 490 llaves De este set Que todavía No he empezado A farmearlo Pero imagínense Los guantes Solamente Me dan 500 Perdón 5.881 De yunque Muy buena Imagino Que el arma Me dará Uff Más de 10.000 Porque son De 4 estrellas Ya prácticamente El set Es de 4 estrellas Como pueden ver Y bueno Siempre Que querramos Farmear Ítems dorados Tenemos que hacer Estas más moras ¿No? Yo todavía No he tocado Esta porque Solamente Quise ver Que tan bueno Es el set Pero no No es bueno Y vuelvo A recalcar Lo que hice Lo que dije En mi primer video Yo solamente Comienzo Con los sets De la primera Mazmorra Las llaves verdes Lo fuleo Como han podido ver Y paso Al siguiente set En este caso Hace poco Deje el set negro Ahora estoy Ahora estoy Con el set Este del norte Este set Y ahora Lo estoy dejando Por Este set Que es El De El desierto Este que parece De rey Ese es el set Ahora que voy a tener Y de dos estrellas Cuando fulee Este set De dos estrellas Definitivamente Me iré al set Del pantano Que está acá Que todavía No he avanzado Me he quedado En el segundo mapa No lo he avanzado Mucho Porque están Muy duros Durísimos Están esos Esos bichos Pero vamos A lo nuestro Vamos a ir Al farmeo Hace un momento He conseguido El pantalón Y ahora Nos vamos Por el casco Vamos a ver Que tanta suerte Tengamos El farmear Ítems dorados En realidad No tiene que Explicarse mucho Ya que Lo único Que tienen que hacer Es entrar A las mazmorras Y buscarlos Buscar los ítems Para Poder conseguir A ver Vamos a ver Que tanta suerte Tenemos En estas mazmorras Ahora Una Una forma Más fácil De Acceder A estos ítems En realidad No he encontrado Estrategias Y Algunos Dicen que hay que Recorrer En forma de V Otros dicen En forma de X Pero no En realidad Yo lo hago Más divertido Y no No me interesa Mucho Si lo encuentro A la primera A la segunda O al quinto Cofre ¿Por qué? Porque en el transcurso De cada mazmorra Voy a encontrar Ítems Y esos ítems Me van a servir Para elevar la ropa Porque de nada Porque de nada Vale conseguir La pieza A la primera Cuando no tengo Como subirla Entonces Voy consiguiendo Los ítems Y en algún momento Me saldrá El El ítem Buscado Para eso Ya tengo Ropitas Que puedo utilizar Para fusionar Y elevar Mi Ítem ¿No? Como pueden ver No hay mucho Daño Que me causen Estos animalitos Siendo una De las últimas Mazmorras Estoy hablando De la mazmorra Donde estoy buscando El equipo ¿No? No No me generan Mucho malestar Estos 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 Pero lo que Si he notado Al momento De forma De los otros Ítems Es que Los voces Si me generan Mucho Mucho Fastidio Porque Especialmente Los arqueros Como odio A los arqueros De verdad Hasta ahorita No puedo comprender Por qué Me puede causar Tanto daño Un arquero Especialmente Cuando saca Su copia Y nada De daño Le hago Más Él me está Destruyendo La espalda Y bueno Como pueden ver Mis skills Están muy fuertes Y yo Los paro Matando rápido ¿No? Pero si se dan cuenta También mi vida Va bajando Eso quiere decir Que cada vez Que me llegan A tocar Me pegan fuerte También O sea Mi defensa No es buena Pero mi ataque Es muy bueno Y es por ello Que Hay que subir Los skills ¿No? En el video Anterior Les dije Que hay que elevar Los skills Para que Para que Este Seamos cada vez Mejores Más fuertes Mientras más Más rápido Matemos Menos probabilidades De que nos dañen A nosotros ¿No? Y menos probabilidades De que Estemos en el piso A ver Listo Aquí ya salió Vamos a ver Acá Nada No recojo Nada Vuelvo a decir Lo mismo ¿No? Que Que dije En un momento No recojo Nada Estos ítems Para mí Son basura Aunque por aquí Me ha aparecido Alguien que Que me dice Que no Que son buenos Que hay que recogerlos Porque al final No Es una pérdida De tiempo Y por ir Por 20 mil De oro Cuando aquí En la mazmorra Puedes recoger 91 mil Tranquilamente Y en ese tiempo De ir a la ciudad Regresar Ir Vender Y regresar Ya pudiste Haber hecho Dos mazmorras Tres mazmorras Más Así es que No recojo No recojo Solamente recojo Anillos Collares Y Partículas Defectuosas Para elevar Las runas Nada más Y los cofres Definitivamente De los jefes Vamos Estamos en el segundo nivel Aquí viene el boss En el tercer nivel De esta mazmorra Viene el boss Y vamos a ver Que tanta suerte Tenemos Para lograr Conseguir El cofre Yo en realidad No tengo Un Un camino Que recorrer Con respecto A los cofres Así es que Yo agarro el primero De ahí por el segundo Y así el tercer Y el cuarto Y como le dije En un comienzo No interesa mucho Si a la primera La agarro O al quinto cofre Agarro El cofre Porque En el camino Voy recogiendo Ítems Que voy a necesitar Para elevar Mis Mis ropas Lo que estoy Lo que estoy haciendo Ahorita Es simulando Un farmeo De ítems dorados ¿No? Aprovechando Que estoy En la mazmorra Donde estoy Farmeando Mi último set Mi último set Pero De igual forma Podemos ir Tras esas espadas Que he mostrado En el mapa Otras Otras ropas Doradas Que van a servir Al final También Para Fragmentarlo Y sacar Partículas doradas Para elevar Las piezas ¿No? Las ropas Vamos a ver Mis esquices Están muy fuertes He elevado Hoy día Varios Por ejemplo Aquí me encontró Con graso Y en ese graso Y este graso Justo había sido Arquero Lo que dije En un momento No lo odio A los arqueros Los detesto Miren Cómo me destruye Y encima Cuando sacan Este animalito Y escapan Me lentean Me congelan Y son terribles Miren Es un fastidio Estoy a punto De morir Y todo Gracias A graso Muy bravo Es demasiado Es hora De tomar Una poción Porque Como me Estonea Me envenena Y otra vez Sacó la copia Y ahora Convocó A los Esbirros Ay Dios mío Segunda Poción Que estoy tomando Porque Grasso Me está Matando Bueno Es hora De que mueras Grasso No voy a No voy a Soportar Una poción Más Y muerto Vamos a ver No salió Pero tenemos Un collar Azul Una partícula Defectuosa Defectuosa Y lo que más Me interesa De estas Mazmorras Porque ya no Tengo Son Las gemas De Maná Esta Esta me da 638 mil De maná Y es Muy buena Cantidad No Nos vamos Acá nos han dado 93 mil De oro Más los Noventa y tantos Mil Son 180 mil De oro Que hemos sacado En una sola Mazmorra Nos vamos A la siguiente Ya no me quedan Muchas llaves También Solamente Solamente He farmeo Muy poco Ahí Que raro Ah bueno Si Hoy día He estado Abriendo La tercera Parte De la De la Mazmorra De Del bosque Lugru Entonces ya Puedo farmear Ahí Cofres De skills De 5 estrellas He estado Farmeando De 4 estrellas Hoy día Me la he pasado Casi toda la mañana En la mazmorra Perdón En el mapa Del bosque Lugru Perdón En la segunda Mazmorra Del bosque Para aperturar La tercera Mazmorra Que gracias A la tercera Mazmorra O sea El nivel Experto Es donde Voy a poder Farmear Mis Skills De 5 estrellas Entonces ya Tengo Dos mapas Donde puedo Farmear Skills De 5 estrellas De nivel 3 De categoría 3 Ahí voy a Tener más Posibilidades De encontrar Mejores Cosas Mejores Skills Ya que Mis Skills Están A lo Mucho El mejor Skill Es el Hacha Que tengo Aquí Al lado Izquierdo Con 4 estrellas No Y Últimamente Estoy Que farmeo Muchos Muchos Cofres De skills Pero No Me sale Nada Bueno Nada Me han salido Hasta Items Repetidos Skills Repetidos Con Las Mismas Estrellas Pero Nada De mi Interés Nada De mi Interés Vamos A ver Que sale Porque es Bien Difícil Uno Es bien Difícil Conseguir Las Partículas Doradas Y Dos Los Ítems Para Elevar No Recuerdo Que son Seis Piezas Seis Piezas Siete Piezas Y Las Siete Piezas Pues Necesitan Elevar Son Muchos Muchos Anillos Y Collares Que Necesito Farmear Muchos Y A propósito Si se han Fijado Ya estoy Llegando Casi A los Nueve Millones De Poder Aquí Encontramos Un Anillo Y Nada Más Me Interesa De Esta Mamura Hemos Acabado 78 Mil Casi 79 Mil Y Nos Vamos Al Siguiente Nivel Vamos A Ver Vamos A Ver Solo Quiero Encontrar Un Cofre Y Nos Vamos A La Ciudad Porque Como Les Dije Un Comienzo No Es A Ustedes No Hay Que Enseñarles Praticamente Cómo Se Farmea Las Partículas Doradas Porque Todos Saben Hacerlo No Solamente Quiero Enseñarles Lo Que Yo Hago En Un Par De Mazmorras Hasta Encontrar Un Cofre No Porque Son Cinco Cinco Salas Donde En cualquiera De ellas Está El Cofre Varias Varias Veces Me Ha Tocado Gastarme 15 Laves Para Encontrar Un Cofre Que No Me Da Absolutamente Nada Pero Lo Hago Divertido Farmeando Los Ítems Para Seguir Elevando Mis Mis Prendas Hace Un Momento Tenía El Inventario Lleno Y El Almacén Lleno Con Con Ítems Y Me Puse A Elevar Mis Zapatos Y Mi Pantalón Acaban De Consultar Si Van A Activar Voces De Nivel 4 Creo Que Si Yo No Voy A Activar Voces Por Más Que Soy Oficial No Voy A Activar Voces Porque No Voy A Hacer Que De Repente Por Mi Conveniencia Me Pique La Mano Y Me Active Un Voz De Nivel 7 Y Dios Mío Mire Si Simugi Como Pega Mire Si Simugi Como Pega Y Como Me Me Va A Matar Te Vas A Morir Simugi Qué Malo Qué Malo Dale Eso Muy Bien Y No Salió El Cofre Salió Anillos Partículas Y Bueno Como Pueden Ver En Dos Mazmorres Ya Tengo Ya Tres Ítems Para Aleviar Dos Collares Un Anillo Y Me Me Salió Cofre Salió Salió Y Me Salió saliendo en esta segunda mazmorra, como pueden ver yo sigo una secuencia, no me interesa mucho si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, yo agarro lo que esté en el camino y en realidad no me preocupo mucho por eso, parece que el video se va a tornar un poco más largo de lo que estaba previendo, pero me gustaría que salga un cofre, un cofre, nada más aquí, bueno en el tema de farmia de partículas no hay mucho que explicar lo único que necesitan es un altar muy elevado para poder almacenar las partículas o los polvos un equipo muy bueno para poder este farmear los sets nuevos porque si tienen por ejemplo yo tengo hartas llaves, muchas llaves para sacar ítems dorados del primer set, no me costaría nada, hasta calato podría entrar sin sin nada, sin escudo, sin nada pero quiero aprovechar en farmear esto porque a la vez que subo experiencia encuentro ítems de el nivel de cosas que necesito para elevar, no, en este caso encuentro anillos, collares para poder subir esta misma ropa que estoy sacando un poco duro estos, estos, estos bichos del desierto pero no imposible se matar ya que tienen mucha vida cometí un error al cambiar mis mis misiles mágicos por el por este por la cadena de rayos cometí un grave error la cadena de rayos solamente me quita un millón claro que es una cadena de rayos pero como de la cadena solamente abarca un pequeño sector sin embargo los misiles mágicos pueden saltar desde donde está el personaje hasta el otro extremo sin problemas acá sacó una partícula y una gema de maná también de seiscientos veintisiete mil muy buena casa de verdad muy buena casa ochenta y dos mil de oro y me está hasta ahorita estoy teniendo mucha suerte con lo que es este la casa de gemas y partículas de 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 runa que me están saliendo con buena capacidad muy, muy bonitas, muy bonitas de verdad solo que lo que estoy viniendo a buscar no me está saliendo no, así pasa los que los que farmean ítems ahí tenemos a Branzo ahí tenemos a nuestro compañero que ni siquiera está en la guild él está en su propia guild no eh hacen en no es no es muy diferente lo que yo hago es 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 igual no el farmeo de partículas para lo cual yo también recomendaría que todos ustedes farmeen chicos no van hagan llaves al al buscar sus cofres de skills van solitos van a generar sus llaves y al generar sus llaves van a tener para poder ingresar a las mazmorras y eh conseguir ítems mejores ¿no? y bueno busquen sus skills y matan dos pájaros de un tiro a la vez que 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 farmean cofres de skill mire acá me encontré con one toalla ah no un toalla no un toalla y de un ah dios mío en menos de tres segundos me quitó casi toda la vida esos magos como pegan esos arqueros como pegan dios mío yo no entiendo por qué me cambié a warrior pero como me pegan dios mío oh my god me voy a morir ah no primero se murió él métele uno eso se acabó voy a contarle a diosito que estuviste a punto de matar ay dios no me salió otra vez pero me salió un collar azul una partícula ay demonios 73 mil de oro estoy más o menos calculando que un promedio de 180 mil me está saliendo en en oro por mazmorra bueno si no es aquí ya estamos en la parte final de esta sección de la mazmorra y no ha salido un bendito cofre bueno entonces ahora las personas que de repente no están acostumbradas al farmeo comprenderán que el farmear ítems en realidad no es algo fácil no para aquellas personas que subimos los equipos a una estrella dos estrellas y para aquellos que suben a mucho más de tres estrellas comprenderán que no es nada fácil conseguir estas esencias doradas no es nada fácil es bien difícil porque te puedes pasar muchos minutos buscando un cofre en el cual no vas a sacar un ítem dorado así de simple como puedes sacar al día tres cuatro cinco y hasta diez ítems como solamente uno solo en todo un día o sea no es fácil gastarte muchas llaves para que no saques absolutamente nada lo bueno es que yo ya tengo dos piezas del último set dos piezas tengo los guantes tengo el pantalón me faltan cinco me falta el casco me falta el los zapatos el pecho el escudo y la espada me faltan cinco ítems del set es un poco difícil pero no imposible o sea en realidad yo lo tomo por el lado divertido porque voy encontrando cosas que me van a servir como por ejemplo ahora aquí tenemos dos tres tenemos cuatro ítems que nos van a servir para elevar nuestros propios ítems que vamos a conseguir más adelante o los que ya conseguimos en este caso como le digo tengo los guantes y el pantalón para elevarlo ojalá que acá nos salga el cofre dorado estábamos hablando de mis misiles mágicos cometí un grave error al cambiar los misiles mágicos porque en mi rayo sólo pega un millón y es una cadena de rayos pero el radio de cobertura de los del rayo es pequeño sin embargo los misiles mágicos abarcan todo el todo el área pueden atacar de esquina a esquina caer un misil o caer los tres en total más o menos estaba calculando que me iba a caer un aproximado de mil doscientos mil trescientos perdón un millón doscientos o un millón trescientos de daño en lo que son misiles mágicos y mi rayo solamente quita un millón entonces cometí un grave error así es que ahora solamente me queda volver a encontrar a buscar los misiles mágicos para mi arma ojalá encuentre ojalá tenga suerte y logre encontrar definitivamente eso será más adelante porque ahorita la torre la tengo muy elevada ya los bichos me están pegando durísimo 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 me están pegando ya estoy encontrando ya bichos de del pantano y yo hasta ahorita no toco el pantano o sea me están dando duro me están dando como a como entenado muy muy fuerte me están pegando es que no sé cómo voy a hacer con las misiones diarias que me pidan hacer hacer pisos de la torre habrá que conseguir la ropa el otro set de una manera más rápido me queda dieciocho por ciento de batería o sea tenemos que terminar este esto más rápido nos hemos encontrado con pebbles y como arquero dios mío como odio a los arqueros y justo por esto ya me ha dejado petrificado y dios mío ahí está este set convoca exactamente a esa criatura que está acá pebbles te tienes que morir muy bien adiós voy a contarle de osito que estuviste a punto de matar a tau pai pai al grandioso y hermoso tau pai pai y bueno acá nos salió el cofre perfecto cogemos las partículas y nuestro adorado cofre que no es como en los otros pisos que nos sale cofre anaranjado aquí nos está saliendo un cofre verde así es 76 mil de oro y nos vamos a la ciudad entonces como pueden ver para las personas que no están acostumbradas al farmeo no es fácil farmear un ítem dorado puedes tener suerte al primer cofre o al último cofre como ahora o sea no es fácil no es fácil ya quiero aclarar señores y hacerles recordar que siempre recojan su poción y manden hacer otra de esa forma y solamente de esa forma yo he elevado a este nivel mi elaborador de pociones mis pociones me curan 4 millones 280 mil el nivel de mis pociones es nivel 22 wow quien lo ha matado al jefe tan rápido y no ha dejado para los otros ay que desgraciados bueno que pena ahora esperar 6 horas para poder convocar otro jefe que pena de verdad quien lo ha matado dios mío que pena de verdad de verdad mil disculpas para todos los que para todos los que no han podido atacar al boss si necesitan hacer misiones les recuerdo chicos en lo que con respecto al boss entren al boss y antes de que empiece la pelea salgan y eso les cuenta como una un ataque y así sencillamente vuelvan a hacerlo yo lo he hecho varias veces con voces súper pequeños donde si los voces me miraban se se morían de infarto porque son voces que con un soplo se mueren y no los he matado no los he tocado y bueno aquí están mi ítem ya está listo ok bueno entonces que hago yo con las partículas que recojo simple voy aquí y veo que ítems necesito subir y lo subo como yo necesito oro me vengo a mi runa de avaricia y le pongo todos los ítems ok listo vamos aquí sacamos los guantes sacamos unos cuantos ítems más y y nos vamos a elevar pantalón muy bien guantes ok ya está mucho he sacado pensé que eran ítems fuertes ok listo vamos a ver y como pueden ver aquí tenemos el casco el casco que a su nivel máximo defiende 98 mil que tanta suerte vamos a tener crucen los dedos invoquemos a las esferas del dragón de una mekusein y vamos a darle abrir y me salió un casco pero no el que yo necesito jejeje que mala suerte ya habrá otra oportunidad y bueno chicos como han podido ver esta es la forma de farmear los ítems dorados no nos hemos tirado 3 6 12 llaves 12 llaves 12 llaves para que no nos salga nada como pueden ver no es fácil entonces chicos esta es la forma de elevar los ítems les recuerdo nuestro altar tiene que estar muy elevado para poder almacenar bastantes partículas doradas y bueno acá tengo unos ítems que he preparado para ustedes que es un pecho de 3 estrellas y una espada de 3 estrellas vamos a sacar los mejores ítems acá vamos a sacar una espada esto de acá que me da 2.400 2.700 de 2 estrellas perfecto ya tenemos esto que da la tontería vamos a guardarlo acá para elevar otras cosas esto me da 2.108 tenemos 3 4 5 perfecto 3.6 perfecto ahora sí y nos vamos al altar vamos a pedir partículas doradas desde ya tan solo por elevar me están dando 1.796 partículas doradas yo voy a poner una espada que enyunque noten ustedes la capacidad me da 11.707 de yunque la vamos a poner con eso ya tengo prácticamente 3.000 4.000 de partículas doradas y le ponemos una armadura que me está dando 5.380 que también es de 3 estrellas una muy buena armadura es mejor de la que yo tengo esa espada también es mejor de la que yo tengo pero como dije en un comienzo yo no uso ítems de 3 ni de 4 estrellas digo se acaba mi batería no uso ítems de 3 ni de 4 estrellas porque yo uso la de 2 estrellas la primera de las llaves verdes lo fuleo y paso al siguiente set y es mucho mejor que el estar leveando nuevamente ítems de 3 o de 4 estrellas vamos a ponerle estos ítems que están acá para llegar hasta el final de la de la evolución no hemos llegado al tope pero al menos nos están dando 6.140 7.000 cerca de 8.000 cerca de 8.000 casi 8.000 casi 8.000 de polvos en una dificultad difícil no es mala idea solamente le vamos a hacer la ofrenda y nos vamos a la arena a pelear para conseguir nuestras partículas doradas como pueden ver hemos gastado ítems muy fuertes muy poderosos por tan solo 8.000 menos de 8.000 en partículas yo siempre mato primero los arqueros porque son los que los que más odio aquí eliminando a estos personajes es donde wow me dejaron congelado es donde vamos a lograr conseguir nuestras partículas doradas listo hemos ganado 7.936 partículas doradas y listo y listo ahora tengo 18.970 si quiero para subir un par de ítems eso justamente esos ítems que estoy elevando y bueno chicos esto es todo lo que con respecta a partículas ya partículas y polvos eleven mucho su altar que es donde van a poder almacenar todas las partículas que necesiten no olviden elevar sus pociones conseguir los mejores ítems y elevar 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 siempre elevar ya chicos vamos a mandar un saludo a los muchachos de mi guild no es mi guild yo soy un miembro más pero al líder de mi guild aguanto allá aguanto ya un saludo grande para nuestro líder para nuestro compañero un saludo para nuestro compañero Lalo para nuestro compañero para nuestro compañero Black un saludo también para ti Danivo Danivo Barquirra un saludo chicos para Eprom Pebbles nuestro compañero de tus compañeras nuevas Pebbles y Gisex la más la más pollita la más nuevita nuestra compañera Gisex un saludo grande para todos ustedes ahora aquí hay un compañero que me ha pedido que le dé un saludo recordar más bien quién es por favor dónde está a ver a ver a ver dónde estás me amenazó me dijo que me iba a dar a palo si es que no le saludaba dónde estás dónde está dónde está my god ajá para Makoko papel y fuego a ver Makoko cuando regresas a la guild un abrazo grande y bueno chicos cualquier duda cualquier pregunta estamos aquí para ayudarlos en lo que se pueda yo no soy el genio el creador de este juego pero lo poco que pueda apoyar estaré ayudando orientando asesorando y bueno Grazu esto es para ti ya que me paras me paras me paras diciendo que soy un un este como me dijo que paro alardeando no bueno aquí te voy a elevar en tu honor mi asalto con escudo a su nivel tres estrellas me va a costar nueve mil doscientos veintitrés de polvos púrpuras esto va en homenaje a ti un abrazo grande y nos estaremos viendo hasta la próxima oportunidad chicos cualquier consulta avime y estaremos aquí para ayudarlos listo chicos esta semana me van a ver con el con el nuevo set que tiene una corona porque como dice la ranchera yo sigo siendo el rey adiós